Música Me siento también muy feliz que Venezuela, bueno, le esté prestando esta mano amiga a nuestros hermanos cubanos Música Bolívar y Martín, Fidel y Chávez, son referentes éticos, pedagógicos y revolucionarios y neoliberales de esta lucha por la paz y por la estabilidad de los pueblos ¡La Francia sigue! Música